de la oposición que mala defensa tiene Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ayer presentamos el la prueba del uso del logotipo el INE y la presidenta consejero presidente, consejera presidente, firme y gentil planteó que esto debería retirarse porque es un hecho grave, aquí varios, hubo varias expresiones sobre la gravedad, es un hecho inédito, es un plagio diría yo mínimo, una utilización ilegal. Y yo tengo aquí la foto, todavía cerca de las doce, seguían las redes sociales de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz, esta propaganda de cuatro carteles, que además ahora se van difundiendo por la propia militancia del frente de derecha para confundir al electorado. Hay una mala fe evidente porque ella dijo que iba a quitar los programas sociales, luego dijo que no, luego firmó con sangre, ya no le cree nadie y ahora quiere usar al INE. Hay una mala fe absoluta en el tema. Es mucho más grave, yo insisto, que el hecho de cohecho. Y son muy expertos en algunas medidas cautelares y en esta, me parece que es gravísimo el hecho inédito, el hecho que sea una candidatura presidencial, el hecho de que a pesar de un llamado comedido se haya respondido con, por decirlo suave negligencia, con desprecio a la petición, pues me parece, este, pues muy, muy delicado. Nosotros, yo salí hace un momento, porque estamos afinando la solicitud de un proceso penal, inclusive así como el que intentó un cohecho debe ser efectivamente denunciado penalmente, que no sea el emblema del INE, del INE. Llevan meses usando los colores, llevan meses usando al instituto, diciendo, haciendo actos de campaña en favor de la candidata de la derecha del PRIAM, usando al órgano electoral, pero ya usar su logotipo es el colmo de la desvergüenza. Entonces, eso me parece que requiere de una actitud firme, enérgica, contundente, determinada de este órgano electoral, porque ahí sí su imagen y su credibilidad está en juego frente a un hecho tan delicado. Qué desgarrada de vestidoras.